Mike Mencher es probablemente para mucha gente, yo incluido, uno de los culturistas más relevantes de la década de los 70, de los 80, alguien que fue en contra de todos los conocimientos, todas las creencias que había en el mundo del culturismo en la época. Gracias a él, el culturismo dio un cambio radical. Es alguien a quien no se le da el crédito que merece muchas veces, yo creo. Y vamos a hablar no solo de sus logros deportivos, que también los hay, son muchísimos, y vamos a hablar sobre todo de lo que supuso para el culturismo, un poquito de todo lo que fue su vida. Espero que disfrutéis del vídeo y sobre todo que aprendáis algo también. Mike nace en el año 1951 en el estado de Pensilvania, en un pequeño pueblo llamado Efrata, y durante su infancia siempre fue un niño muy estudioso, que le iba muy bien en el colegio, siempre tuvo mucho interés por aprender. Y descubrió el culturismo durante su época en el colegio, a los 12 años, a través de una revista, Masel Builder, con el que al cabo de un tiempo se convirtió en su ídolo en la portada, que era Bill Pearl, y comenzó a entrenar a esa época. Le pidió a su padre unas pesas que le dio por Navidad, o sea que a diferencia de Frank Shane, que su padre no le apoyaba nada en el mundo del culturismo, el padre de Mike fue quien le regaló sus primeras pesas. Y al cabo de un tiempo, tras ver la disciplina que tenía Mike y la pasión que tenía, pues llamó a un viejo amigo suyo, que curiosamente tenía un gimnasio, este amigo se llamaba John Myers, y Mike empezó a entrenar con John Myers. Y en el año 65, algo muy curioso, es que los tres juntos, John, Mike y su padre, viajaron al Mister Olimpia inaugural del año 65, que como sabéis ganó Larry Scott. Y en ese Mister Olimpia es donde Mike decide que quiere dedicarse al mundo del culturismo, es donde le apasiona lo que ve, le encanta lo que ve, y en una revista muscle builder que se compra allí en el propio evento, apunta sus objetivos para los años venideros. En el año 65, recordemos, apunta que va a ser Mister América en el año 72, Mister Universo en el año 74 y Mister Olimpia en el año 76. Al terminar el colegio, en el año 69, compite por primera vez, con 18 años, se presenta al campeonato de Mister Lancaster County, campeonato que gana, y un año después, en el 70, se presenta al Mister Pensilvania, que gana también, y durante estos años se enlista también en las Fuerzas Aéreas Americanas, con lo cual el culturismo, pues al final queda un poco en un segundo plano, pero en un principio se dedica, cambia mucho su horario, y se dedica a entrenar muchísimas horas al día, entrenamientos muy, muy largos, muy intensos, y al cabo de unos años, en el año 71, bueno, el año siguiente, compite en el Mister América, y se lleva un buen jarrón de agua fría, porque queda décimo, y quien gana el evento es un culturista también muy famoso, que tenía, curiosamente, la misma edad que Mike, que es Casey Viator, con 19 años gana el evento, y Casey Viator en aquella época era alumno de Arthur Jones, que seguramente algunos hayáis oído hablar a Dorian Yates de Arthur Jones, pues era un señor que, curiosamente, tenía interés en el culturismo, no era culturista, pero desarrolló unas teorías sobre entrenamiento de alta intensidad, que iban muy en contra de la filosofía de la época, como todos sabéis, los típicos entrenos de Arnold, de Frank Shane, que duraban horas y horas, y de entrenar dos veces al día, y además, Arthur Jones era el fundador de una marca de máquinas de gimnasio, llamada Nautilus, y bueno, pues al acabar el evento, Casey Viator se acerca a Mike, porque recordemos que en esta época, los eventos de Mr. America tenían, digamos, dos partes, era el evento como tal, y había una comparativa de distintas partes del cuerpo, y en brazos y piernas, Mike quedó segundo por detrás de Casey Viator, entonces estuvo más cercano de lo que parece, por la posición general, y se acerca a él, le dice que debería de contactar con Arthur Jones, que cree que tiene un buen futuro, y le da el teléfono de Arthur Jones, y ahí se quedó la cosa en el momento. Efectivamente, pues Mike contacta con Arthur, Arthur le explica durante horas por teléfono sus teorías, sus ideas sobre entrenamiento, sobre sus máquinas Nautilus, y esto hace que Mike cambie mucho su manera de pensar en el culturismo, porque como he dicho, pues en el ejército se dedicaba a entrenar muchísimas horas, y la filosofía de Arthur Jones, pues era muy distinta a lo que él hacía, y bueno, pues para él fue una llamada de atención importante, cambia mucho su manera de relacionarse con el culturismo, y al año siguiente, en el año 72, recordamos que es cuando él había apuntado en su lista, cuando, en el año 65, que tenía que ganar el Mr. America, pero desgraciadamente, pues haciendo alguna cosa en el ejército, se rompe el hombro, y tuvo que estar alejado del mundo del culturismo mucho tiempo, hasta el año 74, que decide dejar las fuerzas aéreas, decide empezar una carrera, y decide volver al mundo del culturismo, porque no quería llegar a la vejez con arrepentimientos, y bueno, pues como he dicho, empieza una carrera de biología, química y matemáticas, vuelve al mundo del culturismo, y nada más volver a los 23 años con 86 kilos, no gana el Mr. America, pero gana el Mr. America Jr., y bueno, pues ese es su retorno al culturismo. Después de ganar el Mr. America Jr., pues sí que decide, al año siguiente, presentarse al Mr. America de verdad, al de la IFBB, tres años después de la fecha que él había marcado para ganarlo, no lo gana, queda tercero por detrás de Robbie Robinson y de Roger Callard, pero bueno, en ese evento ocurre algo que probablemente fue más positivo para él que ganar el evento, que fue, conoció a Joe Weider, a Joe Weider le llamó mucho la atención el físico de Mike, porque tenía, pues como se puede apreciar en las fotos, una densidad y un tamaño que no era muy normal en la época, y bueno, pues le ofrece una portada en una de sus revistas, curiosamente la que Mike había encontrado y con la que había descubierto el culturismo, que era más el builder, le ofrece una entrevista, y al hablar con él y conocerle, le interesa mucho la filosofía que tiene Mike de culturismo, que como hemos dicho provenía de Arthur Jones, ahora Mike la había cambiado, pero era un poco muy distinta a lo que había, y le ofrece el tener su propia columna mensual en la revista, y en esa columna, pues es donde Mike empieza a llevarle la contraria a todo el mundo, empieza a exponer su filosofía, sus teorías, a ir en contra de todas las creencias que había en la época, hablaba de entrenos de 45 minutos, de 3 a 4 o 5 series por grupo muscular, 3 veces a la semana, cuando lo normal en la época, como sabéis, pues era entrenar 2 veces al día, 6 días a la semana, como hacían todos, Arnold, Franco, toda esa tropa, y eso hizo que se crease como una especie de aura mística alrededor de Mike Menzer, como el gurú que llevaba la contraria, y no llevaba la contraria simplemente por el hecho de llevar la contraria, sino que además le funcionaba, porque en el año 76 finalmente consigue ganar el Mr. America. Después de ganar el Mr. America, pues se muda a California, y nada más llegar, Joe Wither le nombra editor de Muscle Builder directamente, además de eso empieza una empresa, en la que mandaba por correo, información sobre el sistema de entreno que él había hecho popular, que ahora había bautizado como el Heavy Duty, tenía muchísimos clientes, de hecho se dice que en la época, Mike Menzer ganaba más de 200.000 dólares al año, que en los años 70 era una auténtica barbaridad, y en el año 77 se presenta al Mr. Universo, que como sabéis, pues se había dicho que era una de las cosas que iba a ganar, y en ese primer año, en el 77 no lo gana, queda segundo por detrás de Carl Scalag, y al año siguiente se presenta de nuevo, y es un evento muy importante en su carrera y en la historia del culturismo, porque consigue la primera puntuación perfecta en la historia del culturismo, hasta aquel momento gana el Mr. Universo, y se hace profesional en el año 78, o sea, veis que llevamos una constante de que todo lo que va consiguiendo, lo va consiguiendo cuatro años después de su predicción inicial, parecía como que era una regla no escrita, que cuatro años después de lo que había predicho, pues se iba consiguiendo todos sus objetivos, se hace profesional como digo en ese evento, se presenta al poquito tiempo a la Florida Southern Pro Cup, en la que gana, queda segundo en el Pittsburgh Pro por detrás de Robbie Robinson, y unas semanitas después, antes de la noche de los campeones, fallece su madre, lo que le hace caer en una depresión, deja de entrenar, deja de comer, y bueno, aún así queda tercero, por detrás de Robbie Robinson y Dani Padilla, pero aquí es donde empieza a tener problemas psicológicos, empieza a tener problemas de depresión, ese año, tres semanas antes de la Olimpia, su hermano Ray Menzer, que también era un culturista reconocido, le dice que no compita, pero no se sabe muy bien cómo, consiguió en tres semanas darle la vuelta completamente al físico, y pensar que podía ganar a Frank Shane, que era en aquel momento quien estaba reinando en el Mister Olimpia, llevaba dos títulos entonces, y en el año 79, pues Mike va al Mister Olimpia pensando que le puede ganar, y recordad que en esta época, en el Mister Olimpia teníamos dos categorías, que era menos de 200 libras, más de 200 libras, y Mike gana más de 200 libras, Frank Shane gana menos de 200, y el overall pues lo gana Frank Shane, para su tercer título, pero bueno, Mike cree que para el año siguiente, pues tiene posibilidades de verdad para ganar, y empieza su preparación muy prontito, y después de ese evento, pues junto con sus artículos, junto con su empresa de información del Heavy Duty, pues Mike se convierte en uno de los culturistas, que tenía pinta que iba a ser, de los más digamos reconocidos, de la década de los 80, que estaba empezando, tenía una popularidad que en la época rivalizaba, prácticamente con la de Arnold, Arnold todavía no era una estrella de Hollywood, y Mike pues estaba ahí, y como digo, empieza su preparación para el Mister Olimpia del año 80, muy pronto, la empieza en febrero, para competir en octubre, y durante su preparación, pues sí que se empieza a ver, realmente que, pues no era una persona, digamos sana, en cuanto a su estado mental, porque hace ya muchísimas locuras, y además empieza a desarrollar una adicción a las anfetaminas, para mantenerse concentrado, y simplemente os voy a describir, cómo era un día en su preparación, porque todos sabéis, que en la preparación para competir de un culturista, pues las cosas tienen que ser tranquilas, tienen que estar, más o menos bien llevadas, así que os voy a compartir, cómo era un día en su vida, para que veáis un poco el desequilibrio, que tenía este hombre, y era tal que así, se despertaba, a las 4 de la mañana, leía filosofía durante dos horas, entrenaba a las 7 de la mañana, escribía un artículo a las 9, a las 2 hacía 23 kilómetros de bicicleta, a las 4 echaba una siesta, que es lo poco que tiene sentido del día, a las 6 corría 6 kilómetros, a las 8 practicaba las poses, a las 9 se encargaba de su negocio, y a las 11 se acostaba, es una auténtica barbaridad, y como digo, aquí se puede ver un poquito, la desestabilidad mental, además se empieza a desarrollar mucho, su adicción a las anfetaminas, para mantenerse más concentrado, y él mismo en su propia biografía, admitió que su cuerpo, en muchas situaciones, le dio mensajes de alarma, y él los ignoró, porque se sentía como si fuese un genio, y bueno, pues aún así, acaba la preparación del año 80, se prepara para competir, en el Olimpia de ese año, y los que hayáis visto el vídeo de Arnold, sabéis que ese Olimpia, pues fue un Olimpia, muy, que es muy recordado, y por todas las razones equivocadas, en el último momento, Arnold aluncia que va a volver a competir, esto creó, mucha tensión entre los competidores, de hecho, nada más empezar el evento, en el meeting de los profesionales, o sea, antes de saltar al escenario, Arnold se encara con Boyer Coe, y con el propio Mike, porque era el único de los 16 atletas, que se oponía, a quitar la categoría de menos de 200, y la de más de 200, le preguntaron por qué, y se dedicó a insultar, a todos los atletas que había allí, y bueno, pues lo peor, y lo más decepcionante, para todos, y para Mike, me imagino que, especialmente con las esperanzas que tenía, es que Arnold ganó el evento, Mike, no solo quedó segundos, sino que, quedó quinto, y él lo vio como un castigo, de la federación, por el comportamiento, y las palabras que había tenido hacia Arnold, y bueno, pues después de este evento, con toda la carrera tan prometedora, que tenía por delante, en la década de los 80, se retira, y no vuelve a pisar un escenario en su vida, y bueno, pues tras ese evento, como sabéis, los que habéis visto el vídeo de Arnold, que os recomiendo que lo veáis, porque está mucho más detallado, todo lo que fue el Olympia del año 80, pues muchos competidores se retiran, Mike fue uno de ellos, como digo, pero hubo muchos, Arnold se fue el culturismo, por la puerta de atrás, con todo lo que había conseguido antes, pues se fue, de la peor manera posible, y para Mike, pues fue un golpe muy duro, y bueno, pues como he dicho, desapareció del mundo competitivo, siguió de alguna manera, ligado al culturismo, le nombraron editor de otra revista, llamada Workout, quien su propia biografía, admitió que fue uno de los proyectos, que más disfrutó en su vida, y para los que más duro trabajó, pero bueno, luego le vinieron una serie de cosas, que le hundieron todavía más, y es que a los 18 meses de empezar la revista, se la cancelaron, los dueños de la revista, al mismo tiempo, su mujer se divorció de él, y se murió su padre, entonces entró en un ciclo depresivo importante, su adicción también a las sustancias, que he dicho, anfetaminas, y alguna otra cosa, pues tampoco le ayudó, y le gustó muchísimo, muchísimo tiempo salir, hasta que, unos años después, de alguna manera, volvió otra vez al mundo del culturismo, a hacer lo que mejor sabía hacer, como entrenador personal, y seguramente muchos hayáis visto, las fotos que tiene con Dorian Yates, entrenando, y Dorian, pues siempre fue un seguidor, de las ideas de Mike, y yo creo que el legado de Mike, es pensar que no hay un Dorian Yates, sin un Mike Menzer, la escuela de culturismo, que a día de hoy conocemos, como el culturismo hardcore, el culturismo intenso, el culturismo más científico, que tiene más sentido, viene todo, gracias a la filosofía de Mike Menzer, un hombre con seguramente muchos defectos, como todos, pero alguien que contribuyó muchísimo, al mundo del culturismo, que merece muchísimo respeto, mucho crédito, otro personaje más, al que la federación dejó de lado, y creo que fue un error, porque creo que habría sido un grandísimo representante para el culturismo en los 80, y ese es el legado de Mike Menzer, a diferencia de cómo era el culturismo antes, que eran entrenamientos totalmente aleatorios, de horas y horas y horas, y dietas caóticas, pues Mike atrajo un sentido científico, un sentido lógico, y creo que cambió el culturismo para siempre, así que espero que hayáis aprendido un poquito, de quién fue Mike Menzer, espero que hayáis disfrutado del vídeo, y nada, como siempre, suscribiros al canal de Más Músculo, dejad un like, dejad un comentario, dejadme también un comentario, sobre qué personaje, que os gustaría que cubramos en nuestros próximos vídeos, y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!